Repite el apellido, también se me hizo muy singular. Ella es trabajadora social, es doctora en educación académica, investigadora de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas en su sede de Concepción en Chile. Participa en proyectos de investigación ligados a competencias socioemocionales realidad de las escuelas rurales, subalternización y acompañamientos académicos en prácticas profesionales de trabajo social y formación de trabajadores sociales en pregrado. Un poco de lo que hablaba Paula, creo que la compañera en ese sentido y por la síntesis curricular también creo que hace clave con lo que decía Paula, este acompañamiento a personas egresadas que es tan necesario que lo hagamos en las universidades públicas. Sus líneas de investigación, docencia universitaria, educación, acompañamientos académicos y competencias emocionales. Y como lo adelantaba yo, ella nos va a hablar sobre la importancia del acompañamiento psicosocial, que es algo que a mí también me hace mucho sentido, porque es algo que es una herramienta fundamental para trabajar esta parte mediada entre la atención, el seguimiento, en una perpetuidad, como lo decía ya la colega Paula, entre la atención de la perpetuidad y la aspiración o la esperanza de transformación de esa situación, de esa condición. Entonces, Jasna nos va a platicar sobre esta importancia del acompañamiento psicosocial en situaciones de catástrofes. Adelante, querida Jasna, tienes la palabra y muchas gracias por estar acá. Hola, gracias a ti por invitarme y ser parte de este grupo. Hoy vengo principalmente como a cuestionarnos y reflexionar sobre algunas cosas de nuestro propio ejercicio profesional. Así que voy a compartir pantalla. Sí, ahí se ve, querida. Ahí se está viendo. Sí, ya, perfecto. Entonces, lo que hablaba principalmente es que lo que vengo a presentar y a dialogar es cómo lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿cierto? Nuestro ejercicio profesional con las familias, con las personas y con las comunidades, ¿cierto? Y eso impacta en ello, porque muchas veces lo hacemos tan de manera rutinaria que no nos damos cuenta lo que implica tomar una decisión adecuada o no a esas familias, a ese grupo etario, a esa población, etc. Y desde ahí son las principales reflexiones, ¿cierto? Sobre los acompañamientos psicosociales que lo he denominado en situaciones de catástrofe, específicamente, ¿por qué catástrofe? Por los incendios forestales ocurridos en enero-febrero acá en Chile durante este año. Por lo tanto, lo que les vengo a plantear, ¿cierto? Es de acuerdo a estos elementos, ¿cierto? Al cambio climático, a los incendios forestales, han traído modificaciones en diversos ámbitos. Y uno de ellos, ¿cierto? Es la acción social, es decir, cómo lo estamos implementando. Y desde ahí lo que propongo es que el acompañamiento que realizan por lo general las duplas psicosociales, y cuando hablo de duplas psicosociales me refiero a los psicólogos y nosotros como trabajadores o trabajadoras sociales, estamos pensando este elemento, cómo lo estamos llevando a cabo. Por lo tanto, lo que es necesario ver aquí es cómo lo estamos pensando. Porque una cosa es, si lo pensamos igual que las familias que nos están solicitando, ¿cierto? Este acompañamiento en la acción social lo estamos pensando parecido con algunos matices en relación a los lineamientos gubernamentales o estamos totalmente distintos en las formas de comprender este acompañamiento psicosocial en la acción social. Y desde ahí se van generando expectativas, tanto de entidades gubernamentales, de las familias, las poblaciones, los territorios, las personas, ¿cierto? Que conforman estas familias y de nosotros mismos como profesionales. Desde ahí, esto tiene implicancias en las familias, principalmente a qué esperan de nosotros en estos procesos tan complejos y cuando han pasado por situaciones de pérdida de seres queridos, situaciones de pérdida de infraestructura como su habitación, su casa habitación, situaciones de pérdida, cuando estamos hablando de seres queridos, mascotas de emprendimiento, de lo que era su fuente laboral, etc. Desde ahí, lo que solicitamos y lo que pensamos, ¿cierto? Con algunos colegas, es que si bien sabemos que estos cambios en el medio ambiente van a tener consecuencias devastadoras, y ya lo señalan ciertos autores como de la cruz en el 2022, Olmedo y los compañeros, ¿cierto? Y compañeras en el 2023, y dicen que todas estas situaciones ocurren en el 90% por origen antrópico. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que esto ocurre principalmente por la acción humana, es decir, que son actividades, que son incendios forestales, que se producen por actividades humanas y que se han ido, ¿cierto?, desarrollando a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, es una actividad y también es un comportamiento del hombre. Es decir, todos estos desastres naturales formamos parte de nosotros. Y estas podrían ser una de las principales consecuencias. Y es aquí donde el acompañamiento académico y el acompañamiento psicosocial es fundamental cuando ocurren estas situaciones devastadoras para las familias. Recordemos que a nivel mundial estos incendios forestales han ido en aumento, ¿cierto? Tenemos algunos antecedentes en Australia, tenemos antecedentes en América Latina también, y en Chile se ha ido incrementando paulatinamente durante los últimos años. Lo que se transforma en un cuestionamiento a cómo estamos desarrollando estos procesos nosotros, desde un espacio de la acción social. Y desde ahí me hacía sentido lo que la colega comentaba ahora. Es decir, lo veo desde una incomodidad, es decir, lo veo desde algo que me estoy interviniendo en una situación compleja, ¿cierto?, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de los microsocial y microfamiliar. Y desde aquí los acompañamientos psicosociales, lo que yo propongo es que debería ser fundamental para orientar, para asesorar y para acompañar de manera permanente a estas familias. Porque no requiere solamente la ayuda puntual de este momento, por la situación que está pasando. Después vienen situaciones de incomodidades socioemocionales que se manifiestan permanentemente y a medida que pasa el tiempo son más interesantes para la familia, son más cuestionadoras, son más visibilizadoras de todo lo que está pasando. Porque en el momento inicial tenemos adrenalina, tenemos harto apoyo societal ante las pérdidas, pero luego que pasa el tiempo se va dando cuenta cuáles son realmente con las estrategias que cuenta, si realmente quienes me están acompañando en este proceso, si he tenido pérdidas familias, el dolor se incrementa, etcétera. Por lo tanto, de ahí lo que lleva a cuestionarme, es cómo estas distintas representaciones familiares pueden impactar en el acompañamiento psicosocial. ¿Y por qué es científicamente relevante? Porque lo más probable, y ahí lo dice la literatura, que como González et al en el 2020, que solemos esperar cosas distintas de las personas que nos acompañan en estos procesos de catástrofe. Las familias tienen distintas representaciones o expectativas, las entidades gubernamentales a través de sus lineamientos, y también nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces, es necesario visibilizar esto para poder tener impacto en la realidad, en nuestras prácticas, ¿cierto? Del quehacer profesional, en ir cuestionándonos los elementos de cómo intervenir en situaciones súper incómodas. Súper incómodas porque traen sentimiento, porque nos pueden afectar, ¿cierto? Y porque también debe ser súper incómodo el asedio que tienen las familias en estos momentos, y más cuando son situaciones de catástrofe y televisadas. Y por ejemplo, en base a esto, ahora, un grupo de tesistas, ¿cierto? que estoy guiando, va a ser un trabajo mucho más empírico, sobre una caleta que se llama Punta Lavapiés acá en el sur de Chile, donde el incendio arrasó con toda la caleta. Entonces, desde ahí vamos a ir viendo si estos acompañamientos psicosociales eran lo que, eran lo mismo, las mismas expectativas sobre lo que tienen las familias, las tuplas, ¿cierto? Y las entidades gubernamentales. Desde ahí viene la pregunta que guía como esta reflexión teórica, es cómo acompañamos a las familias que han sido afectadas por los incendios forestales en Chile. Desde ahí, yo podría tener algunos supuestos o hipótesis, ¿cierto? Y lo digo abiertamente, creo que los acompañamos en un momento puntual donde necesitan como apoyo más material o asistencial y luego nos olvidamos de ello. ¿Ya? Y puede ser que este olvido sea por la sobrecarga también que tenemos o que tienen nuestros colegas, ¿cierto? En el ejercicio de la profesión. Y lo más probable es que sea por ello. En algunos casos también se puede evidenciar la asistencialidad que requieren las familias en la primera instancia y nosotros como estamos en el ejercicio en el territorio, de repente se nos olvida mirar que luego de entregar los elementos necesarios de necesidades básicas, también vamos teniendo otras necesidades más superfluas y que es necesario satisfacer como lo emocional, lo relacional, lo local. Entonces algunos elementos más teóricos que hemos planteado es con respecto al cambio climático, ¿cierto? Y desde ahí como les señalaba los incendios forestales son un fenómeno común, lamentablemente común hoy en día y en todo el mundo debido al cambio climático. Lo que ha provocado pérdidas graves económica, de destrucción ecológica, de vidas y también de calidad del bienestar más de las familias y de las personas. Y esto lo establece en Vot, ¿cierto? y Castelli et al. Estos son algunos de los autores que hablan sobre ello. la ONU en el 2021 relata también que América Latina es una región que se proyecta como una de las zonas del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático van a ser los peores. ¿Ya? Y desde aquí nos hace cuestionarnos en algunos elementos porque, es decir, las consecuencias de estos cambios climáticos en América Latina y en la región de América Latina van a ser más devastadores que en otros lugares del mundo. Y Chile no es la excepción. Es una de las principales causas que lleva a que estos incendios, ¿cierto? que se producen son el cambio climático y la reciente, disculpen, urbanización y la sobreexplotación y la sobreexplotación y la sobreexplotación y la sobreexplotación de habitar territorios donde no lo deberían estar. Y privilegia, ¿cierto? la mirada economista por sobre la sociedad, la ecológica o socio-medioambiental. Y aquí lo corrobora, ¿cierto? Villagra y Paula en el año 2021. Estos acompañamientos ante situaciones de crisis, ¿qué van a ser entendidos? Nosotros trabajamos permanentemente con la acción social, ¿cierto? la intervención más comunitaria, donde se establece uno de los grandes pilares y desafíos que se generan que generan como cambios en la manera de pensar y repensar las capacidades de las comunidades, de las familias, es decir, desde ahí se le entrega un poder a ese otro que es igual que yo, con algunas diferencias, pero que tiene que ser valorado en su esencia porque es un ser humano igual que yo. Y estos acompañamientos psicosociales están encaminados, ¿cierto? a fortalecer las competencias transversales como habilidades, capacidades, aptitudes que aporten algún beneficio a esta persona, a estas familias, a esta población, a esta caleta o a este territorio. Y emocionales también porque recuerden que somos seres humanos y somos entes constitutivos de cognición, relación y emoción y uno no puede estar separado del otro por medio de programas destinados a la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad social. Ese es el etiquetaje que se le denomina a las personas pobres en Chile, ¿cierto? Vulnerable socialmente. Está hermoseado pero ese es el etiquetaje. O en contextos de crisis y emergencia social. Por lo tanto, tratar de mitigar o controlar los efectos mucho más traumáticos a causa de los incendios forestales, las pérdidas humanas producto de esto, han apoyado el proceso de recuperación. Y aquí, en este proceso de recuperación, es donde los y las trabajadoras sociales somos fundamentales. y estas mismas autoras establecen unas fases ante el trabajo societal de nosotros en situaciones de desastres naturales. Y desde acá hablamos de un impacto o choque, es decir, cuando recién ocurre la situación y genera una mirada y una intervención en lo inmediato, porque requiere. Y aquí suele surgir lo asistencial. Y no se puede cuestionar eso, porque hay que satisfacer las necesidades. Después viene una reacción donde las personas, o incluso estas familias, buscan tratar de cambiar su situación, presentan ansiedades, piensan constantemente en lo ocurrido, y muchas de ellas van verificando su red de apoyo. Y se imaginen, se imaginan que esta red de apoyo con la que cuentan están pasando por lo mismo, se va generando más desesperación. Entonces, desde acá, estos suelen ser los días y las semanas más duras, porque genera un proceso de concientización de lo ocurrido. Y acá los estados emocionales están a flor de piel. Luego, una tercera fase que se denomina heroica, donde acá las familias dicen, ya, hemos perdido todas estas cosas, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser optimistas en la vida, desde ahí hacemos colectas, desde ahí solicitamos apoyos institucionales, comunitarios, de cooperación, para fortalecer todos estos vínculos y redes. Aunque en algunos momentos, ¿cierto?, suelen surgir ansiedades, miedos, depresión, por la situación vivida, eso es habitual. Y luego viene una cuarta fase que es la desilusión. Entonces, en esta fase, o en esta etapa, ¿cierto?, lo que se busca son respuestas ya mucho más concretas, y desde acá se le solicita a las entidades gubernamentales, y específicamente acá al gobierno de Chile, que entregue soluciones habitacionales ante las pérdidas de casa. ¿Cierto?, si bien en esta última etapa los lineamientos gubernamentales dicen que efectivamente se van a entregar viviendas de emergencia, muchas veces la demora de los procesos burocráticos son complejos. Imagínense que acá en Chile esto ocurrió en el verano, por lo tanto la gente podía estar en carpas por mientras, ¿cierto?, habitando sus propios territorios para que no le terminaran de robar algunos animales o algunos elementos que todavía le quedaban, y después le llega un comunicado de que en tres meses más se les iban a asignar las medias aguas. Pensemos febrero, marzo, abril, mayo, o sea, las lluvias ya estaban presentes hace rato. y qué pasó en muchas ocasiones que si bien las municipalidades acá en Chile lograron entregar medias aguas que son viviendas, ¿cierto?, con espacios súper reducidos de madera para poder apaliar esta situación de las lluvias que venían, muchas veces pasaban por esa situación y estaban todas inundadas. Entonces, desde ahí se vuelven a generar estos sentimientos y estas sensaciones de ansiedad, rabia, etcétera. ¿Cómo se presenta, cierto, este artículo, cierto, reflexivo desde un enfoque biográfico, bibliográfico, disculpen, de tipo descriptivo y exploratorio, tal como lo menciona manchado en el 2009. Acá hablamos de los participantes, imagínense que acá se revisaron elementos documentales, ¿ya? Acá no hubieron personas, aún no hemos hecho alguna investigación o indagado desde los propios actores, pero vamos para allá, está en proceso. Y el registro y protocolo bajo, ¿cierto?, la mirada de estos artículos, ¿cierto?, de estos lineamientos gubernamentales bajo el modelo de Prisma. Y desde ahí hemos tenido algunos elementos, es decir, para poder responder a nuestra pregunta, ¿cierto?, es cómo acompañamos a las familias que han sido afectadas por estos incendios forestales, yo podría decir que desde el trabajo social, el acompañamiento psicosocial es imprescindible ante estas situaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué me podrían decir ustedes? Porque se requiere de contención, escucha activa, empatía, reconocimiento de la otra persona como un igual, poner a disposición de estas familias todos los aspectos teóricos y prácticos de nuestro trabajo social como profesión, pero también como disciplina científica. Y estos acompañamientos son entendidos por quien está hablando, y ahí yo me hago cargo, algo como un espacio de acción social que permite tener una mirada, una visión multidimensional de la realidad socio-familiar a un nivel micro, pero también a un nivel macro, que viven estas familias afectadas por la catástrofe actual que fueron los incendios forestales y que han permitido, cierto, y que han hecho que muchos años de esfuerzo han sido perdidos en esta situación puntual, lo cual es menester satisfacer las necesidades básicas y superfluas como todos para que puedan anhelar el bienestar socio-familiar que nos señala implícitamente la sociedad chilena e internacional. Desde aquí algunas conclusiones en las que he llegado. Estas situaciones de desastres naturales pueden ser bastante racionales, cierto, vividas por la familia bastante racionales, si pensamos en qué producto del cambio climático estamos viviendo pasando por esto y que van a venir otras catástrofes así, pero también pueden ser muy caóticas porque una cosa es mirarlas desde afuera y otra cosa es vivirlas en ese momento y más cuando son sabemos que son producidas por nosotros mismos los seres humanos. Por lo tanto este acompañamiento psicosocial en esta etapa apunta a cooperar en la organización de ideas, es decir, con la familia decir qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que queremos lograr. Por lo tanto hay que acompañar el duelo y esto lo dice mi querida colega Patricia Becerra en el 2023 que dice que es necesario partir por los sentimientos las emociones se deben adecuar a esta nueva realidad que va a ser distinta que ya no pueden volver atrás y que se necesita hacer una planificación de los apoyos institucionales y asimismo pueden significar un cambio de vida rotundo estos apoyos institucionales porque el hecho de vivir en una casa que ellos mismos pueden haber construido por mucho tiempo de trabajo a vivir en una media agua es un cambio de vida rotundo y también lo que es necesario acá es desaprender y construir la propia identidad familiar social y territorial y este acompañamiento psicosocial es esencial porque es una experiencia asimilada ya que nosotros tenemos que instaurar en las familias un proceso de concientización y donde las emociones que genera todo esto vivido y lo que viene por vivir son fundamentales algunas reflexiones lo que puedo ir señalando sobre esto es que es necesario profundizar sobre las representaciones que deben tener de estos acompañamientos académicos desde los propios actores tanto desde las familias tanto desde los colegas y las colegas y también de las personas que representan lo institucional es necesario además realizar estudios más desde la perspectiva de los propios actores es necesario ver una mirada a ver si esta reflexión teórica que he estado realizando es el mismo sentir y pensar de la gente de su realidad en particular investigar los motivos por los cuales las personas y las familias adhieren o no a estos procesos de acompañamiento porque ¿qué pasaba acá? que muchas familias rechazaron toda ayuda del Estado ¿ya? y hay que pensarlas ¿por qué? ¿a qué se debe? y las limitaciones es cierto que si bien como es un estudio reflexivo son unas primeras aproximaciones a este a este tipo de acompañamiento bueno y ahí yo le puse cierto algunos ejemplos mucho más dinámicos sobre cómo se llevó a cabo estas reflexiones a través de los distintos recursos y desde ahí muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar mi mi pensar cierto y mi repensar en lo que estamos haciendo como trabajadores y trabajadoras sociales eso gracias querida Yasma antes de pasar porque si tenemos ahora comentarios acá alguna pregunta que te hacen ahorita lo lo menciono por el por el chat de de YouTube pero antes quisiera apuntalar algo que que te decía yo se me hace muy importante además escuchándote también me traía cuenta más bien me trae a la a la mente no la la experiencia que que tuve acá en en 2017 con el sismo que que ocurrió en en la ciudad de bueno obviamente se sintió en la ciudad de México pero el sismo tuvo epicentro muy cerca a la ciudad de México en en Puebla en la misma fecha en 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 treinta y dos años del dos mil diecisiete atrás también de un sismo devastador que hubo en aquí en la ciudad de México y también de hecho nos hermana esa situación de los de la sismología ya con el con el hermano país chileno entonces y que y que por cierto debo de decir que en el rastreo del trabajo preventivo con con familias eh haciendo su o sea ya después ya prácticamente un año un año y medio después de el suceso eh empezamos a trabajar la construcción de planes civiles familiares a partir de obviamente de los parámetros de la Secretaría de Protección Civil a nivel federal y muchos de los videos y de los materiales audiovisuales de la que echamos mano en a en algunos aspectos preventivos familiares fueron justamente materiales audiovisuales de Chile ¿no? por por digamos ahí tenemos como eh yo reconozco que hay una serie de de avanzada también en las políticas de prevención y reducción de riesgos aunque como tú ya lo señalaste pues hacen falta muchas otras cosas ya en términos de la gestión de la materialidad de de cómo atender ya concretamente atender estas situaciones ¿no? entonces sí recordaba muchísimo esta situación efectivamente cuando tú hablas de permanencia también lo considero muy pero muy importante Jasna porque igual ¿no? regreso a la reflexión de la transversalidad operativa en la que nos vemos envueltas y envueltos ¿no? primero está el evento que causa una disrupción no solamente el duelo o sea es el duelo y hubo pérdidas humanas hubo pérdidas de familiares pero también es el duelo por ejemplo de de casas de esta esta situación que tú ya comentabas ¿no? es algo de verdad son diferentes duelos ¿no? es una multidimensionalidad también de los duelos que se viven en las familias es también el abandono o la reconfiguración de un proyecto de vida en lo familiar yo me remití mucho a la experiencia de trabajo que tuve en en un en un pueblo originario de la ciudad de México de la alcaldía Xochimilco que se llama San Gregorio Aclapulco después del del sismo todo el trabajo efectivamente de reconstrucción así se le llamaba en lo general pero como tú bien también lo apuntalaste es una reconstrucción también de la identidad familiar territorial y vecinal a la par de la materialidad ¿no? a la par de la materialidad es decir la reconstrucción de viviendas el acceso de políticas de protección social ¿no? otra vez o sea como ahí pues la verdad es que los esquemas estatales dejan mucho que desear y mucho a deber creo que ahí también tenemos similitudes por lo que te escuchaba que estabas diciendo en la ponencia entonces ese trabajo de permanencia de la intervención o del de la intervención del trabajo social o de trabajo social por supuesto pero ya muy concretamente tú nos derivas al acompañamiento psicosocial y sí en efecto o sea hay acompañamiento social en la exigibilidad de los derechos ante una catástrofe pero también está el acompañamiento social en esa reconstrucción de identidad vecinal territorial familiar colectiva y también el acompañamiento ya tú lo lo ubicas como orientación información pero también el acompañamiento en términos de el cambio climático qué implica qué significa para el hábitus para el modo de vida de las personas de las familias de varias de varios territorios y comunidades y si es un tema que nos que nos está pegando en todas partes del mundo muy concretamente en algunas zonas de nuestros países ¿no? y es un tema que sí o sea nosotros nosotras y nosotros nos damos nos damos cuenta en la intensificación de los fenómenos allá efectivamente los incendios acá por ejemplo los huracanes las lluvias las aguas ¿no? obviamente la cuestión sismológica la ciudad de México se inscribe en una en una caldera vamos a decirlo así volcánica muy muy importante así que este es es un tema muy muy vigente muy presente y en el que tenemos que seguir construyendo intercambiando este tipo de informaciones y de experiencias que tú nos traes ya bueno antes me voy a permitir leer todos los comentarios y saludos y para posteriormente hacerle la pregunta a nuestro a nuestra ponente que si hay una pregunta muy concreta acá en en el chat de YouTube Magali Memoli nos saluda a todos ella nos está viendo desde la ciudad de la plata argentina comenta que es un placer escuchar escucharlas escucharnos Yolanda Castel desde Oaxaca México nos manda saludos también Luis Fernando Medina Leguizamo nos manda un cordial saludo y también le mandamos un cordial saludo a la maestra Monserrat González que es de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que nos está escuchando ella comenta cuando estaba Paula todavía nos comenta gracias por el tema y de acuerdo con que Trabajo Social apunte a lo estructural para diagnosticar y planear en sus espacios considera proyecto de vida social y que sociedad queremos le agradece a Paula por compartir a Cortázar y ya cuando estaba la compañera Jasna comparte una reflexión sobre que la ecología política es una transdisciplina apoyo teórico y político para comprender y actuar socialmente muy referente a la introducción que nos daba la compañera Jasna y tenemos una pregunta del compañero Rubén Prieto que nos saluda desde Bogotá Colombia y él dice para Jasna existe alguna diferencia de hablar de acompañamiento psicosocial o acompañamiento interdisciplinario esa es la pregunta yo concretamente también me gustaría apuntalar rescatar mucho lo que dijiste Jasna sobre la dupla de acompañamiento psicosocial pero para contestarle a nuestro compañero dice ¿hay alguna diferencia entre hablar de acompañamiento psicosocial o acompañamiento interdisciplinario? Gracias por los comentarios los buenos deseos y la pregunta entregada sí para mí sí hay diferencias porque ante estas situaciones cierto el hecho de que si me escuyan muchas personas en lo que yo estoy viviendo como familia y que me ha tocado vivir es complejo y hay el hecho de que vayan dos personas y aparte de todos los canales de televisión cierto yo en esta sensación familiar de de pérdida de euforia de lo que me está pasando en el momento yo puedo aceptar cierto y veo la dupla psicosocial trabajadores sociales y trabajadoras sociales y psicólogos para este elemento cierto de orientaciones de coordinaciones con mi red de lo asistencial que necesito para cubrir y satisfacer mis necesidades básicas ahora en este momento pero también necesito ver mi salud mental mis emociones y qué me va pasando y desde ahí la importancia de que sea permanente no me sirve un acompañamiento de un mes y en situaciones puntuales es necesario un proceso porque esto es un proceso complejo y largo y que van a ir surgiendo nuevos elementos a medida que se vayan concretando las expectativas que yo tengo de esta reconstrucción y que espero no pasar posteriormente porque en algunos territorios ya lo habían vivido años anteriores entonces volver a revivir esta situación es mucho más compleja y por eso el acompañamiento como multidisciplinario se podría pensar pero en un momento cuando ya haya una mayor aceptación de otros elementos y cubrimiento de necesidades porque a lo mejor en este acompañamiento psicosocial que va a ser permanente paulatinamente a través del tiempo se pueden ir incorporando otros profesionales pero de acuerdo a un plan de acción que podemos construir con las mismas familias cuáles son las expectativas de ellos qué queremos nosotros como profesional entonces a lo mejor ahí se pudiese ir pensando en este acompañamiento multiprofesional pero en una primera instancia yo me quedaría con un acompañamiento psicosocial para que no sea tan invasivo porque tenemos que pensar si a nosotros nos gustaría que nos invadan en lo privado en la situación compleja por ahí iría mi respuesta sí totalmente de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo incluso cuando hablas de permanencia estimada colega también nos hablas de alguna manera de la proximidad o sea de esa proximidad a esa intimidad que sí es muy necesaria por los por las diferentes aristas ya que que tocaste y hay otros procesos más de tipo más gestivos ¿no? insisto de exigibilidad de los derechos ante un fenómeno de catástrofe en donde sí claro fíjate que yo quisiera compartir y también con Rubén Prieto que lo pregunta a veces también desde las instituciones que no es tan desconocido esto de los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios de trabajo pero yo en la práctica lo que he visto y por desgracia es que a veces pareciera como que dentro de esos equipos se disputa el monopolio de la atención del caso o de los casos ¿no? y ahí entran un montón o sea o por lo menos dos dos áreas muy muy visibles ¿no? primero la parte del celo profesional que está ahí ¿no? obviamente también eso ya obedece a estas competencias que tú o estas características estas habilidades que tendría la trabajadora o trabajador social o bien la psicóloga o psicólogo es decir ¿cuáles son tus habilidades sociales hasta corporales para hacer mayor empatía o no? y por otro lado en México en México ahí se habló muy localmente y no sé si ahí pueda haber una coincidencia también está la disputa de partidista ¿no? o el enfoque de grupos ¿no? o sea ¿qué grupos integran ese equipo interdisciplinario de atención ¿no? de caso y después entra esa disputa que es más de tipo de corte partidista y lo digo partidista porque siempre decimos que es político pero pues todo es político hasta esta proximidad de la que hablaba Yasna y este abordaje ese contacto con la realidad íntima de la familia pues todo eso implica un nivel de politización pero digo partidista en el sentido de que efectivamente ¿quién gana el protagonismo de la legitimidad del del trabajo gubernamental ¿no? y ahí entra una grilla o bueno como decimos aquí ¿no? una grilla es decir entra la disputa por monopolizar la atención de los casos eso es terrible porque pasa al segundo o tercer plano la necesidad de atender la emergencia la urgencia y lo prioritario frente a estos casos Yasna no sé tú cómo bueno cómo lo vivas porque veo que estás asentando y creo que tenemos entonces por ahí algunas cosas también en similitud sí es que es complejo porque al final el foco se desvía de la tensión que debería ser porque el foco debería estar centrado en lo que quiere esa familia a lo mejor no es necesariamente ellos hay que ver qué es lo que quiere esa familia o esas familias cierto y qué es lo que quiere este equipo multidisciplinario que pueden ser totalmente distintos y si bien para nosotros como profesión y disciplina científica lo pudiésemos comprender pero hay otras profesiones que son mucho más cuidadosas y temerosas con con la delimitación de su de su quehacer profesional entonces desde ahí es una pugna entre lo que yo en mi rol profesional como experto es el ideal para esa familia y esta familia está pidiendo otra cosa que considero que como experta no corresponde entonces hay una una guerra de poderes y que muchas veces las intervenciones no son efectivas porque no hacemos lo otro lo previo es decir para poder intervenir efectivamente y eficazmente cierto es necesario tener la confianza de ese grupo familiar de esa población de lo contrario no va a ser positivo solamente vamos a perder tiempo y vamos a hacer perder tiempo a las familias en efecto si yo y creo que es parte también del primer tema que tocaba en la charla Paula es finalmente una discusión ético-política muy a la par de lo que decía la pregunta del compañero Rubén Prieto porque yo también coincido contigo Jasna que el acompañamiento psicosocial es una es un área de conocimiento consolidada además con aportaciones muy latinoamericanistas desde el acompañamiento pensado por Ignacio Martín Baró bueno muy vinculada por un lado a esta situación de catástrofes pero también por otro lado a atender a poblaciones familias que han pasado por graves violaciones a derechos humanos y ahí también quisiera para cerrar lo que dices tú y lo que ha he sido una permanente en este encuentro también recordaba la charla del compañero del doctor Larry Alicia Rodríguez cuando hablaba de la titularidad de las niñeces para dentro de los procesos de judicialización bueno cuando tú dices es que se pierde la centralidad o sea ¿qué es lo que quieren las familias? sí claro porque y por lo menos desde el enfoque de derechos humanos cuando hablamos de la titularidad de esos derechos humanos estamos hablando de eso ¿qué es lo que quieren las familias? reconociendo no reconociendo como única voz autorizada como es costumbre la jefatura de hogar obviamente ¿no? la figura ya sea mamá papá de proveeduría sino conocer cuáles cuáles son esas diferentes voces en una situación de catástrofe pues sí efectivamente ir trabajando la reconstrucción del proyecto de convivencia familiar ante la disrupción del evento y sobre de eso pues reconocer la voz de ellas por encima como dicen este lema también de las personas con discapacidad ¿no? nada de nosotros y nosotros pues eso ¿no? justo esas familias son las que tienen que llevar la voz y la batuta la voz cantante y la batuta en sus procesos y a nosotros o estas duplas ¿no? esta idea de duplas de acompañamiento psicosocial muy interesante muy interesante de las que nos comparte Jasna pues ir acompañando de manera aleatoria simultánea permanente pero como dice no nunca adelante nunca atrás sino a un costado a un lado ¿no? y también empujando la exigibilidad con las instituciones que esto es eso es pan nuestro de cada día y pues algo con lo que tenemos que librar muchísimas gracias querida Jasna no sé si quieras comentar algo para finalizar y como cierre solamente agradecer la escucha ¿cierto? la invitación y enormemente agradecida y feliz por haber participado de esta instancia no muchísimas gracias querida Jasna a mí también me da mucho gusto que hayas participado ahora en modalidad de ponencia sé que van a tener una participación tú y la colega Pati Becerra de manera escrita como parte del segundo libro de este proceso de la cátedra José Vasconcelos del proyecto del observatorio de trabajo social con familias pero te agradezco muchísimo tu participación ahora en modalidad expositiva y con un tema también igual muy resonante para nosotros ya que también pues por nuestras características geográficas y naturales pues también tenemos muchas de estas situaciones y en una memoria muy fresca así que muchas gracias Jasna Ana Balón colega chilena y pues nos despedimos de esta transmisión no sin antes recordarles que a las seis de la tarde hoy tenemos la charla magistral con el doctor Alfredo Carballeda un poco hablando de cómo estamos siendo retadas y retados en el trabajo social frente a los cambios geopolíticos que estamos viendo también la reorganización de la de la hegemonía del mundo y eso a nivel estructural como tiene que ver nos pega y nos interpela también en lo formativo y por supuesto en el ejercicio profesional a las seis de la tarde por este canal les recordamos y mañana también tendremos nuestro último jornada nuestras últimas actividades de esta jornada en la cual más tarde me daré a la tarea de decirles un poquito quienes nos acompañan y de dónde por hoy muchísimas gracias por este momento nos vemos a las seis gracias a las seis Gracias por ver el video